Estamos filmando, estamos volviendo de La Baliza, y con mucha lluvia, tuvimos la asamblea del club, todo un éxito, vamos con Alegro Coria, y bueno, allá nos esperarán con tortas, con tortas britas, con quien nos van a acompañar después de este viaje a La Baliza, la Villa 7 de Marzo, con quien nos va a acompañar? Algún vasito de pan casero, alguna, eh? Ya, bueno, algunas pizzas, algunas pizzas, eh? Mirá, mirá como llueve. Mirá, mirá.